¡Hola chiquis! Bienvenidos a un nuevo video de Ale, Ana y Martina porque esta vez sí que va a ser parte de nuestro video y se acabo de levantar, y yo también me acabo de levantar Hoy Martina va a decidir lo que comemos durante todo el día así que es hora de que elijas el desayuno Panqueques de banano ¿Panqueques de banano? Sí Listo, hoy gané casi el chorro del chocolate que comí ayer Listo, voy por los panqueques, dame un beso Vamos Solamente necesitamos dos ingredientes, avena y banano y si les queda muy espesito, pues le agregan un poquito de agua o leche hasta que lleguen a esta textura Mírenla, así debe quedar Ahora lo vamos a llevar a nuestra plancha o sartén Me faltó preguntarle qué vamos a tomar Jugo de naranja ¿Quieres tomar jugo de naranja? ¿Queremos tomar jugo de naranja? Sí Listo Está pidiéndome su comida favorita Aquí tenemos las naranjas, vamos a hacer los chiles Este es el resultado final Martina va a comer huevo revuelto, jugo de naranja, panqueques y yo una torre gigante de pancakes de banana con jugo de naranja Miren quién no se resistió a darle un mordisco al panqueque Los amo Provecho Ya nos vemos para el universo y para ese entonces ya estaremos más presentables para ustedes Los vemos Ya nos bañamos Martina Está en clase aprendiendo sobre conejos en inglés Sobre rabbits Entonces para dejarla rápido en su clase tranquila No, 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 está aburrido igual Qué buena atención Martina Dime rápido qué snack como Qué snack No sé Lo que sea Tú puedes decirlo, tú decides Las trufas ¿Trufas de Oreo? Trufas de Oreo Abajo ahí Vamos por trufas No, tú te quedas aquí y yo te las subo Coja juicio Nuestro snack van a ser las trufas que les enseñé a hacer de Oreo en TikTok Seguramente hay personas por aquí que no lo han visto porque no me siguen en TikTok Así que lo voy a poner por aquí Rodémoslo Hola, hoy les vamos a enseñar a hacer trufas de Oreo súper fáciles y ricas A Martina le encantaron, tenía como tres en la boca Lo primero que debemos hacer es triturar las galletas con este instrumento de cocina O mejor con la licuadora porque tenemos que llegar a estas mini partículas Le agregamos un chorrito de leche vegetal y mezclamos hasta llegar a un merequetengue como este Con ayuda de dos cucharas ponemos pedazos de la mezcla sobre un plato con vinipel Luego lo llevamos 20 minutos al congelador Y pasado este tiempo van a ponerse duritos Así que con ayuda de sus manos van a hacerlos bolitas Como estas Es súper fácil Desde que ya estén fríos les toman la forma de lo que sea Se les pueden comer así como Martina o pueden ponerle chocolate derretido así Díganme si no se ve súper súper rico Luego lo tenemos que llevar otros 20 minutos, 10 minutos al congelador Para que el chocolate se endurezca Y voilà Van a tener unas trufas deliciosas Tenía aquí en el refrigerador Miren son tan ricas, tan ricas, en serio Quiero mostrarles cómo se ven por dentro Son súper suavecitas En serio tienen que probarlas súper fácil No es necesario el chocolate, pueden omitir el chocolate Y solo hacerlo con la galleta y la leche vegetal Y manténgala siempre en el congelador Porque Pero toda, eso es mucho, ¿no? ¿Por qué no la mordiste en dos? Es muy rica, ¿cierto? ¡La amo! ¿La amas? Quiero que vean cómo termina Martina Después de comer trufas de chocolate Ya son las 3 de la tarde Y tengo hambre ¿Qué voy a almorzar? No sé ¿No sabes? No sé Tú decías lo que tú quieras Que yo quiera que almorzara ¿Qué? ¿Cómo fue? Lo que tú quieras que yo almuerce ¡Ay! No muestras las panzas Martina Está pensando esa computadora Algo con ensalada ¿Con ensalada? Sí ¿Una ensalada de qué? No Una ensalada con algo ¿Con algo y ese algo qué? Martina dice que coma trucha Pero no Tú no comes pescado No, entonces no podemos comer Pues yo no voy a comer trucha Y yo tampoco Porque son lo mismo No, no tiene que ser lo mismo El video es que tú decías Lo que yo como Solo que como has pedido Tus cosas favoritas Pues te las has comido tú también Ensalada con algo ¿Con qué? ¿Ensalada con qué? Dame una idea por favor Eh, ensalada con... No sé Bueno, después de que esta computadora Pensó como por una hora ¿Ya? ¿Estás lista? Sí ¿Qué? Voy a almorzar Ensalada con pasta Ensalada con pasta Martina no se refería A comer pasta Pues como Sin sabor ni nada Con la ensalada Sino literal pasta En salsa napolitana Con la ensalada Vamos a hacer eso Para preparar nuestra salsa Vamos a licuar 5 tomates con gajos de ajo Luego esta mezcla La llevo a un sartén Con un poco de aceite de oliva Ahí sofreímos el tomate Le agregamos sal Y especias A nuestro gusto A mí me gusta una Que se llama Salsón tropical Ahí luego lo mezclamos Todo para que quede Pues bien condimentado Y cuando la salsa Ya esté rojita Como esta Agregamos la pasta Que previamente puse A cocinar Vamos a hacer esta Que es como espagueti Que es la que más le gusta Martina Ahí la agregué Lo revolvemos Y miren Díganme si no se ve muy rico Ya luego me puse A hacer la ensalada Le agregué lechuga Chocrut Champiñones Y tomate cherry Para darle un toque Más rico Le puse limón Y un poquito De ajo en polvo Así ya tendríamos Lista nuestra ensalada Y nuestra pasta Para mezclarlas Vamos a poner Sobre la ensalada La pasta A ver Que tan listo Esta definitivamente Es una mezcla Muy extraña Porque además La pasta está caliente Y a esto se refería Martina Estoy segura Porque esta es la pasta Favorita de Martina Provechito Aquí está nuestra pasta Con ensalada Y ahí está La pasta de Martina Que es La razón por la que nos pidió Esto de almuerzo ¿Verdad? Que está tomando el pin Porque se acaba el jugo Va a agregarle así Un poquito de parmesano De nueces A la pasta Que es licuar Ajo Con la dura nutricional Y nueces Y ya así de fácil Es hacer parmesano Sin lácteos ¿Estás lista Para almorzar? Sí Es que yo quería Separado ¿Tú querías que fuera Pasta de ensalada Aparte? Ajá Yo entendí Todo junto Bueno, no importa Igual está rico, ¿no? Oigan Hay unas texturas Como ricas Como crocante Oigan, qué bueno Qué inteligente Yo solo me lo enviante No sabía que era rico Wow Definitivamente Puedo empezar a comer Pasta con ensalada No sé por qué Se me dio esa idea Vamos a almorzarnos Esto Y nos vemos Para la cena ¿Qué va a ser la cena? No sé Eso lo vamos a Investigar Más tarde Exacto Ya nos vemos Para la cena Oigan, mentiras Espérenos Falta el postre O sea, ya almorzamos Nos comimos todos ¿Cierto? Somos muy juiciosas Falta el postre ¿Qué eliges de postre? A ver A ver Frapuchino Para ti ¿Frapuchino para mí? Sí ¿Por qué Frapuchino para mí? Porque es tu postre Ok 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 Listo Entonces Frapuchino Será el postre Tengo una Ligera obsesión Con él Di Fra Fra U Frapuchino Ajá Sí lo puedes decir Bien Vamos a preparar El frappuchino Y no tengo hielo Lo cual le quita Todo el frappuchino Sería más bien Un cafecito Pero tengo helado Así que vamos a hacerlo Con helado A ver qué tal Para prepararlo Vamos a licuar Leche vegetal Con helado Este es de Caramelo salado Es súper rico Y un poquito de café Es solo licuar Estos tres Este es mi favorito De toda la existencia De todos los cafés Que he hecho En toda mi vida Pónganle helado A esos cafés Ahora sí nos vemos Hasta la cena Ah oh Me pegué Ha llegado la noche Con la cena ¿Qué vamos a cenar? No sé ¿No sabes? Oigan A este punto Del día Si no de la noche A este punto del día Martina ya está Toda totalmente despeinada Y cansada Creo Hora de decidir Decide Decide Que vamos a cenar Rápido ¿Puede ser algo Domicilio? Domicilio Sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Algo que te guste mucho No sé Tú sabes Que me gusta Quiero un sándwich Con algo ¿Quieres un sándwich? Pero es que no es tu comida Es mi comida Tú estás decidiendo ¿Qué voy a comer yo? Tú de Antiga Tú vas a comer Perro caliente ¿Yo como perro caliente? Listo Perro caliente ¿Y tú? ¿Yo? Eso ya veremos Ah 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 Martina Martina está eligiendo El perro caliente Y escogió ese Y le puso un carazancito Te amo Ella le puso el carazancito A todo Lo que Amigos Esto es un perro caliente Con frijol refrito Y guacamole ¿Qué? Y pico de gallo ¿Qué? ¿Qué? Es que no me quedas muy bien Es verdad Lo pedimos con jugo De frutos rojos Pero claramente El jugo y las papas Se las va a comer Martina Yo me comeré el perro Siempre me roban Las bebidas Y las papas Ella se va a comer Unos ricos taquitos Que vienen en camino Porque no quería Ni hamburguesas Ni perros calientes Así que le pedí taquitos Vamos a probar esto En verdad me causó Mucha curiosidad Que metan todos Los ingredientes mexicanas En un perro caliente Yo soy colombiana Entonces no sé Si esto es la típica En México Díganme abajo Si en México Hacen perros así Tiene muchos sabores Me gusta mucho Devoraré todo esto Y vamos a ver Si también me da postra En la cena O que más me daré En la cena Ya nos empillamamos Y Martina ¿Tiene algo que decirnos? Es la hora del té Es la hora del té Vamos a ir a hacer té Para tomar té Antes de dormir Vamos a ir a prepararte Con Lucho En el teléfono Salud, amor Hola, 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 hola Hola, 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 hola Amor Hola, hola, hola Quiero ver cuánto se las tomó con vivir Hola, Lucho Amo Pueden creer que Lleva hablando con el 29 minutos Se nos corta la llamada Cada hora Miren, preparé De estos Que son para la noche Que nos gusta mucho tomar antes de dormirnos Y ya chiquis, hasta aquí este video Esto será lo último que Martina me habrá hecho comer el día de hoy Gracias amor por participar Te amo Me hizo comer muy rico, hay que aceptarlo Y los quiero muchísimo, muchísimo No olviden seguirme en Instagram Seguir a Martina en Instagram Vayan a seguirnos a TikTok Y ya, los queremos Mucho, 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 mucho Muchísimo, bye Hasta el próximo video